La Universidad Ventista del Plata Les comentamos que se presentaron los artistas Héctor Ruiz y Cecilia Mondragón en una nueva entrega del ciclo de conciertos. El pasado sábado se realizó la cuarta entrega del ciclo de conciertos 2011 organizado por el Departamento de Cultura de la Universidad Adventista del Plata. En esta oportunidad los asistentes pudieron disfrutar de una velada con un completo repertorio. El dúo de Cámara, compuesto por Cecilia Mondragón en piano y Héctor Ruiz en violonchelo, deleitó a los presentes con obras de Vivaldi, Elgar, Dvorak, De Fallia, Massenet y Debussy, entre otros. Héctor Ruiz es egresado del Instituto Superior de Música de Resistencia, Ganador de varios concursos y participante de numerosos recitales, ha conformado desde 1995 un dúo con la pianista Cecilia Mondragón. Juntos han desarrollado una extensa actividad de conciertos dentro y fuera del país, abarcando repertorios de las más variadas épocas. El próximo concierto de este ciclo será el próximo sábado 20 de agosto a las 20 en el Salón de los Pioneros. En esta actuación estarán presentes la cantante uruguaya Beatriz Lozano y la pianista argentina Mirta Herrera. El fin de semana pasado se realizó la aventurí del cincuentenario. La UAP participó. El pasado fin de semana, del 12 al 14 de agosto, en nuestra localidad, en el Club 3C, se realizó la aventurí del cincuentenario, con más de 1.500 niños celebrando la creación del primer club de aventureros del mundo, hace ya 50 años. La Universidad Adventista del Plata colaboró con la participación de alumnos y personal. El sábado, en el Auditorio Mayor de la Universidad, se llevó a cabo un concierto de un coro de casi mil niños, en un programa especial abocado a la prevención del abuso infantil. La Universidad Adventista del Plata La Universidad sigue creciendo con más obras para mejorar la calidad educativa de su alumnado. Ampliamos en la siguiente nota. Notando una carencia física propia para un lugar de encuentro entre profesores con sus alumnos, la institución puso en marcha desde los primeros meses del año la edificación del denominado Edificio de Tutoriales. El responsable de la iniciativa y gerente de servicios de la UAP, Orlando Heggen, manifestó que la finalidad que tendrá esta obra será la de otorgar los espacios necesarios para la realización de los encuentros antes mencionados. La obra tiene fijado un plazo de duración de siete meses que se iniciaron el pasado abril y se levanta diariamente en el sector ubicado entre la oficina del Club de Estudiantes Colportores y las aulas de ACA. El edificio de tutoriales, en el cual trabajan de tres a cuatro personas todos los días, estará dividido en su interior por medio de boxes o compartimentos que permitirán lugares particulares de consulta, consejo y diálogo entre profesores y alumnos. El encargado de la obra, el mencionado Heggen, comentó que deseaba dejar bien en claro que nunca se planteó la posibilidad de poner esta obra con un propósito de sala de profesores. Contando para su construcción con financiamiento exclusivo de la universidad, se estima que el edificio estará apto para ser ocupado en el mes de octubre del corriente año. En la siguiente nota, Esteban D'Angelo se refiere a las refacciones de la piscina de nuestra universidad. Veamos la nota. El mantenimiento que le hicimos en esta oportunidad es un mantenimiento periódico que se hace cada dos años, que consiste en el vaciado total de la pileta y se vuelve a pintar completa con las marcas reglamentarias que corresponde y a su vez también hicimos algunos arreglos más, como por ejemplo el mantenimiento del cerco perimetral, que es un cerco de seguridad, que se lo devastó, se lo pulió, porque estaba bastante oxidado, se lo pintó nuevamente, se corrigieron los ganchos que son para los andariveles y también se repararon las conejeras o los cubos de larga. Ese fue en resumen los trabajos de este mes de julio. ¿El uso de la misma por el alumnado implica un costo adicional? No, para el alumnado universitario es absolutamente gratuito durante el año lectivo y aquellas actividades que no consisten en la pileta libre o en el uso normal de la pileta, quiere decir que la persona vaya y practique natación por su cuenta, como por ejemplo el servicio que brindamos con Aquagym o con las clases de natación, ese sí tiene un arancel aparte. A partir de mañana la pileta va a estar abierta al público, está terminada ya como para que pueda ser utilizada y el horario de invierno es de 13 horas a 21 horas. Obviamente el sábado no está abierta. No, el sábado no está abierta y el domingo está abierta de 14 a 21. Comenzó la actividad deportiva en nuestra universidad. Ana Zurita nos comenta más al respecto. Deporte y Recreación invita a todos los universitarios a participar del torneo abierto universitario de básquet femenino y masculino. También a brindar el torneo universitario de volei femenino y posteriormente el mundialito de la categoría también de femenino. Andrés Espinoza, quien forma parte del equipo de esta área de la universidad, nos comentó que para el torneo abierto de fútbol 11 cuentan con 14 equipos, formados por más de 200 chicos y miembros del personal. Para esta fecha se encuentran en la fase regular, esperando la clasificación en la tabla de posiciones para la semifinal. Otro torneo mencionado es el de fútbol sala, con 32 equipos que se encuentran en octavos de finales, los cuales se juegan los lunes y los miércoles a las 20 horas en el auditorio. En otra categoría deportiva se encuentra el torneo abierto masculino de volei, conformando siete equipos que están terminando la etapa regular. El final de este torneo será a comienzos de septiembre. Informó Ana Zurita para Ámbito Universitario. La próxima semana se llevará a cabo un congreso de psicología en la universidad. Veamos de qué se trata. La próxima semana, los días 24, 25 y 26 de agosto, se llevará a cabo el decimotercer congreso internacional de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento en las instalaciones de la Universidad Dentista del Plata. El congreso contará con la presencia de eminencias en el campo, como el doctor Bruce Obermeier, la doctora Vicente Mestre, el doctor Eduardo Castallar, entre otros. Las actividades comenzarán el día miércoles 24 a las 9 horas en el Salón de Pioneros. Durante el resto de las conferencias, las charlas se desarrollarán a lo largo de todo el campus universitario, abarcando múltiples lugares, como ser la Sala Raúl Cezán, los Salones Rojo y Verde de la Facultad de Ciencia y la Salud, el Edificio de Teología, para finalmente concluir las mismas el día 26 a las 12 del mediodía en el Salón de Pioneros. Las inscripciones están abiertas para cualquier profesional, docente o alumno relacionado o no con la universidad que estén interesados en los temas a exponer. Para mayor información sobre el congreso, contáctese con el CIPCA, Centro de Investigación de Psicología y Ciencias Afines de la Universidad, o si no visite www.aaconline.org.ar Muchas gracias por acompañarnos en el desarrollo de las noticias. Nos esperamos en 7 días en esto que es ámbito universitario. Gracias. 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 Gracias.